hola amigos buenos días buenos días bienvenidos a un vídeo más buenos días amigos así es amigos claro que sí buenos días para todos el día de hoy estamos aquí en el hogar de doña eulalia gracias a todos por ver nuestros vídeos y pues un grupo de hermanas de eeuu pues nos ha pedido que vengamos aquí a la casa de doña eulalia y de dayana y a eso hemos venido a visitarlas bueno se preguntarán ustedes quién es doña eulalia o quién es dayana y tienen razón va porque bueno hace como unos 4 o 5 meses nosotros grabamos un vídeo sobre una niña que tiene muchos piojos tenía por ahorita no sé cómo estará pero han pasado los meses y esos vídeos los han seguido viendo otras personas más y hoy pues venimos hasta su casa nuevamente porque quieren saber más de ellos bueno no es sólo ella es un grupo de hermanas que están están viendo por diferentes familias tal vez no han ayudado en esta zona por aquí de jabalí pero ella me contaba que pues es y hacen donaciones para algunas familias en otros lugares donde muchas familias han sido beneficiadas y el día de hoy ellas es el grupo tiene su nombre madres en clamor y son unas personas de gran corazón que pues ellas juntan con lo que el objetivo que ellos quieren llegar y pues el día de hoy ellos han mandado a que que visitemos a una eulalia porque como ustedes saben que pues la niña ella vive sola con su abuelita y es por eso que venimos hoy pues a darle algunas buenas noticias que nos mandaron a decir así que vamos a ver si encontramos a ver si encontramos a Dayana hoy pues vieran que la verdad que les agradecemos muchísimo si es un gusto saludar a este grupo de hermanas allá en eeuu dios les bendiga grandemente cuando ellas vean este vídeo pues resulta que hay un gran regalo para esta familia pero antes de hacer entrega ese regalo pues nos pidieron venir y que grabáramos este vídeo para ver la condición sobre realmente cómo están ellas pasando entonces amigos vamos a pasar vamos a platicar a platicar ahí con la doñita gracias por el apoyo que ustedes nos brindan y que brindan a las diferentes familias vacía mari es primera vez por acá pero no sabemos o sí 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 buenos días y por este lado está bueno sentamos las dos ya como que está más grande y ya se vemos más bonita más grandecita cuantos años tenés pues cuando los cumplió no sé mucho no sé que se acercan los 15 años ya dayana bueno cuando se fiesta de eulalia que nosotros estamos acá porque ahí cuéntale más mejor te dejo claro que sí le cuento de eulalia que el día de hoy hemos venido porque gracias a un grupo de hermanas el grupo se llama madres sin clamor de eeuu nos han mandado porque ellos vieron un vídeo donde dayana decía que necesitaban a su cama y pues ella nos han enviado a ver en qué condiciones está dayana y usted también porque ellas le nació en el corazón de mandarles a regalar una su cama cada uno entonces ellos ella está con mucho cariño y esmero lo han logrado y me han dicho mario yo quiero que vaya a verlas porque la verdad le no sé me ha nacido del corazón y y pues nos hemos unido y hemos mandado esta ayuda así es que aquí estamos que dice doña eulalia yo como le digo primero lo agradezco a doña que más se puede ocupar si doña eulalia les cuento amigos que ella es una señora pues viuda ella tiene no sé cuántos años que su esposo 75 no, cuántos años que su esposo murió 2, 3 años bajo el padre ella me contaba un día que que ella siente que como que el tiempo no pasa cada vez que recuerda que su esposo falleció hace 3 años pues ella siente que esa herida está fresca entonces es es algo muy triste para ella por qué pues era su compañía solito los dos se mantenía y con dayana que era la niña que siempre ha estado con ellos y pues hoy aquí está solita con ellos no sé que doña eulalia es como los dos que vivimos en la casa y en el momento que hagan estar y me voy a cerrar lo que fue y Dayana que tal Dayana bien como te ha ido bien estás yendo a estudiar no es que ya no está estudiando no, no está estudiando lo que pasa es que no casi te queda mucho casi no no se te queda si pues que o sea pero leer puedes poquito si te lo pude 5 años y ya no aprendes todavía te cuesta un poquito leer pero escribir si ya aprendes un poquito un poco un poco un poco siempre salió hacer si si yo que no cuesta mi amigo me cuesta caminar y ella que no me pone interesa en su estudio si 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 le cuesta bastante si a mi me cuesta me cuesta caminar si pues que a ella no le admiro mucho salir a visitar a su hijo Antes los miraba cuando pasaba con su esposo, decía mi mamá, allá va doña Eulalia, doña Lala, porque nosotros somos doña Lala, decía, doña Lala y don Lipe. Y siempre pasaba Dayana, yo de chiquitita miraba que pasaba. Ella siempre ha sido su compañía, sí, sí, es cierto. La más chiquita de la mamá es la más chiquita. La más chiquita de la mamá es la más chiquita. La más chiquita de la mamá es la más chiquita de la mamá es la más chiquita. Bueno, cuatro días de haberme puesto la vacuna, me amareo, y ahí me he venido, y ahí me he venido, que mi hija me llevó a Santa Lucía, a consulta, a recolucionar, y me dijeron medicina. Pero yo no siento que iba a dar fuerza. ¿Se siente aguadita? Sí, yo no me siento, y por eso que ando despacio, porque siento que si ya perduro el paso, me caigo. ¿Todavía le ha dado efecto a la inyección? No, no, la vacuna fue la que me dañó. Yo le digo a mis hijos, fue la vacuna, fue la que me dañó, porque ya no estaba así, ya estaba mala. No a todos les cae bien, hay diferentes reacciones en las vacunas. Sí, porque cuando uno se va a inyectar, pues le dicen a uno, le toca que firmar una hoja, porque a mí me tocó que firmar una hoja, donde decía que de una vez venía quien se podía marear, este, náuseas, dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, fiebre, y diarrea, y todo, y hasta puede padecer un poco del corazón uno. Entonces hasta yo, hasta me temblaba la mano cuando firmé la hoja, pero era necesario ponérmela. Pero a mí, gracias a Dios, solo me causó dolor en el brazo, solo se sentía que se me caía. A mí, solo la, solo la, la aguja, pero no me hacía ninguna reacción, me decían mis hijos, pero quedo valiente, dice mamá, me dio que se me hizo reacción, la vacuna, no, ni nada más. Pero como a los cuatro días, pensé con un mareo, que en mi cabeza me daba vuelta. O sea que le llegaron las, la reacción, pero cuatro días después. Sí, con los cuatro días me halaron los mareos, y ahí me he venido. Bueno, fui enseñando a la que, me decía Mari, que le decían a estas personas que quisieran ver si caben las camas o no caben. No sé qué dice usted, si podemos pasar a ver, porque, ¿qué tal traemos las camas? Y no van a caber, van a tocar que, ¿se acuerdan cuando pudimos arreglarle a la de Sheily? Ah, no estabas. No había dónde meterla y la camona, hasta nosotros no hayábamos de dónde ponerla. Ajá. pero no sé qué dice usted si podemos pasar allá adentro a ver si podemos pasar vamos Dayana queremos que nos digas dónde te dormís porque esto es algo vergonzado está más grande con permiso doña es que está más grande ya sabes y estos por qué los tienen ahí porque se le cayó eso se expreció yo no lo tomo entonces esto sólo está de adorno y la de tu abuelita aquí está la de tu mamá ok ya está bien viejita también bueno yo pienso que este va a ser un gran regalo de parte de estas hermanas porque miren la verdad que sólo tenía con trozos está en la camita de Dayana mire doña Eulalia mire doña Eulalia vamos a ir y usted no sale no sale de aquí bueno entonces vamos a venir vamos a ir a comprar porque es un hecho ya tenemos el dinero para comprarlo entonces no voy a pensar de que estamos aquí tal vez sólo por juzgar su casa no estamos porque nos lo pidieron verdad y nosotros como le dije transmitimos la necesidad y es como el regalo navideño para ustedes así que Dayana hoy vas a dormir en cama nueva que le quieres decir a las personas que te vas a mandar a comprar a ti que Dios los ayude y que gracias porque no me esperaba y eso va a ser como dijo Pablo va a ser el regalo de navidad ajá ya viste que tu te contras que pediste una cama si va y mira meses después llegó así que gracias a Dios gracias a las familias que están apoyando y bueno así quedamos nos vamos y regresamos así que amigos ay ya se me cae nos vemos en los próximos videos